Las Bibliotecas Públicas de Medellín dejamos huella en el imaginario de la ciudadanía. Espacios de encuentro donde a través de la palabra compartimos, nos reconocemos con otros y aportamos a la construcción del tejido social de los territorios que habitamos. Queremos recordarte que nuestras puertas han estado siempre abiertas, incluso en la distancia. Enfocamos nuestros esfuerzos por mantener una oferta para toda la comunidad. Sí, son ustedes quienes dotan de valor las bibliotecas, quienes las llenan de vida. Desde la Biblioteca Público Barrial La Floresta, contamos con una oferta a partir de nuestras líneas de trabajo. Podrás acceder a ella por medios digitales y presenciales. Desde Servicios Bibliotecarios, contamos con una ruta orientada a acompañarte en tus búsquedas de información. Ofrecemos talleres en alfabetización informacional, donde aprenderás a encontrar y gestionar la información en tu día a día. Centros de interés, como estrategia de divulgación de información bibliográfica. Además, servicios fundamentales. También podrás registrarte para prestar y devolver tus historias favoritas. Desde el canal de gestión social y cultural, tenemos para ustedes una amplia oferta de servicios en este 2021. Así que no se pierdan las actividades que tenemos para todo tipo de públicos, desde los más pequeños hasta los más adultos de la casa. Vamos a tener acercamiento con el arte, vamos a tener diálogos y conversatorios, vamos a reescribir la historia del territorio y vamos a continuar trabajando en nuestra huerta. En el canal de lectura podrás encontrar una variada oferta de actividades para todos los gustos y las edades. En nuestra biblioteca podrás encontrar momentos de lectura en voz alta, lecturas por teléfono, espacios para leer y escribir con otros y además podrás descubrir otros formatos y formas de leer. En la biblioteca vivimos la cultura digital. Contamos con espacios de formación que permiten la apropiación y el reconocimiento de las herramientas digitales, el uso adecuado del computador y los dispositivos móviles. Además, la generación de contenidos que posibilitan el acceso libre y seguro a Internet y la interacción con la lectura y la oralidad a través de múltiples formatos. Visítanos, contamos con todos los protocolos de bioseguridad para que tu estadía en nuestras bibliotecas públicas siga siendo segura.